¡Aló, aló, aló, aló! Diosdado Cabello Rondón, ¿me escucha? ¡Aló, aló, aló! Parte del programa, aunque hemos estado desde temprano, desde las seis y media, más o menos siete, en una reunión especial de los equipos y comisiones de trabajo del Congreso de la Patria. Hemos estado intercambiando propuestas, haciendo como un balance de todos los procesos preparatorios y de activación del Congreso de la Patria, desde el 23 de enero hasta este día hoy, 30 de marzo. Son las 9 y 56 minutos de la noche del 30 de marzo, haciendo un balance porque el 1 de abril arranca a abril, mayo y junio de activación, despliegue, multiplicación y organización del Congreso de la Patria, como un gran instrumento de participación, de protagonismo de todo el pueblo de Venezuela, de todas sus formas organizativas existentes y de todos nuestros compatriotas, hombres, mujeres, ciudadanos, ciudadanas, que quieran participar a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, de manera directa, de manera organizada, de manera indirecta a través de las redes sociales, en los procesos de debate, de toma de decisiones y de acciones, iniciativas del Congreso de la Patria. Que, como lo hemos conversado en varias oportunidades, el Congreso de la Patria es la nueva fuerza del pueblo venezolano para vencer la guerra económica y para construir el socialismo, la agenda de la felicidad social. En esta etapa de la historia, 2016, sometido a todas las pruebas, todas las pruebas, a vidas y por haber, y aquí va, 30 de marzo, está terminando el primer trimestre, aquí va la revolución, sostenida, a paso firme, muy consciente de lo que somos y dando el pecho y dando la cara al sol de abril, que amanece temprano, desde el 1 de abril del Congreso de la Patria. Hemos estado, Diosdado, trabajando, bueno, sabes que son 19 comisiones de trabajo, ha sido una convocatoria bien amplia. A nivel nacional conformamos un comité promotor de los 100, donde se han incorporado nuevos compatriotas, nuevos compañeros, compañeras. De allí se organizaron 19 comisiones que se han ido por todo el país, bueno, a hacer sus contactos, a convocar. Se han dado reuniones y eventos de participación en distintos sectores, de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud venezolana, de la comunidad empresarial, de la comunidad LGTB, de los movimientos afrodescendientes, de los pueblos originarios, de los profesionales venezolanos, de las comunidades que viven en nuestro país, como las colombianas, peruanos, ecuatorianos, libaneses, sirios, del Congreso de la Cultura. Se han dado jornadas de trabajo, preparación de agenda, convocatoria, ¿verdad? Y hoy estamos ratificando aquí en esta reunión el carácter amplio de la convocatoria del Congreso de la Patria. Que arranca el 1 de abril. Aquí hay una agenda de activación. El 13 y 14 de abril vamos a tener el encuentro nacional de todas las columnas y sectores del pueblo patriota y revolucionario que se constituye en Congreso de la Patria 2016. 13 y 14 de abril. Allí vamos a activar una agenda, el plan económico para vencer la guerra económica. Con las propuestas de todos los sectores, aquí hemos intercambiado propuestas de la clase obrera, propuestas de la juventud, propuestas de los colectivos, propuestas de los movimientos sociales, propuestas de los partidos del gran pueblo patriótico, propuestas que han surgido de distintos sectores que vienen trabajando. la agenda central que tiene que ver con la construcción del socialismo bolivariano, socialismo comunal, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y renovación de las misiones, grandes misiones, todo lo que estuvimos hablando hoy en el acto de la gran misión Hogares de la Patria. en la agenda también vamos a colocar todo lo que es la lucha contra el virulillo, el virus de la corrupción y la construcción de una nueva ética, de una nueva etapa, todo, todo lo que tiene que ver con la construcción de una nueva ética, de una nueva espiritualidad. Estábamos conversando con el padre Numa Molina, que es coordinador de una de las comisiones de cultos y religiones, el padre Numa. Estuvimos hablando bastante sobre la filosofía y la visión del Papa Francisco, sobre el tema del diálogo, de la identidad de nuestro pueblo, el derecho a la felicidad, el derecho a la identidad, elementos bien profundos, Dios dado, de lo que ha sido la construcción de la nueva ética a la que nos ha llamado el Papa, Papa Francisco. En su visita a Bolivia, Ecuador, a Paraguay, su visita a Cuba, bueno, dejó una doctrina bien clara que está en identidad total y absoluta con la búsqueda del pueblo venezolano en esta revolución en este año 2016 hacia adelante. Bueno, aquí están las comisiones para que todo el mundo las tenga presentes, compatriotas que nos escuchen, tanto a la gente que se adhiere al derecho a la felicidad como a los amargados que te ven, Dios dado, porque son bastantes amargados que te ven. Y yo sé que duermen tranquilos los miércoles porque un poco se apropian de un poquitico de esa fuerza de felicidad que nosotros llevamos, de esa sonrisa que nosotros llevamos, de ese amor que nos mueve y que se sale, bueno, por los poros, por los ojos. Para que ustedes repasen el trabajo que nosotros estamos trabajando muy en serio. Este segundo trimestre, abril, el día Jagua, compañero, mayo y junio tiene que ser un segundo trimestre para ganar terreno en la recuperación económica, en la atención del pueblo, en aliviar algunos de los problemas graves que se han acumulado producto de la caída de los precios petroleros, de la crisis, de la guerra económica. Seguir aliviando, apoyando, creando condiciones para que los 14 motores vayan generando un nuevo ciclo virtuoso de crecimiento, de expansión de las fuerzas productivas, de una nueva etapa venezolana para liberarnos del petróleo y su dependencia sin abandonar la recuperación del mercado petrolero. que estamos empeñados y lo vamos a lograr, ustedes van a ver, de manera moderada, pero bueno, una doble línea de acción que es ganar-ganar, recuperar y construir la capacidad productiva del país de nuevas fuentes de riqueza, liberándonos de la dependencia petrolera y recuperar el petróleo. Es ganar-ganar y llegar a un punto óptimo de recuperación económica y superación de la emergencia este año 2016 con vistas al 2017 y 2018. Así que estamos trabajando muy en serio a través del Congreso de la Patria convertir activamente a nuestro pueblo en protagonista de las soluciones y de la construcción de lo nuevo y que surja un nuevo liderazgo. Yo he dicho que surja un nuevo liderazgo quiere decir que nosotros nos renovemos en primer lugar los que tenemos posiciones de mando de poder y de liderazgo una renovación de nuestra palabra de nuestro compromiso de nuestra acción de nuestro discurso como lo estamos haciendo escuchar la crítica asumirla aceptar la ayuda del pueblo para llevarnos de su mano hacia nuevos niveles de ejercicio de liderazgo político constructivo constructor revolucionario es el primer compromiso que tenemos desde el corazón lo hacemos yo lo decía hoy Diosdado en la reunión con las mujeres de la gran misión de hogares de la patria la virtud nuestra cuál es que no pertenecemos a ninguna transnacional grupo imperialista grupo económico yo le digo y pido permiso para referirme en primera persona la virtud de este presidente que está aquí este hombre de a pie que está aquí que siente con profundidad como hombre humilde el padecer y el dolor del pueblo si ustedes me preguntaran cuál es la virtud más grande que yo pudiera tener siendo presidente estando aquí al mando de la república es que soy un presidente independiente no dependo de una embajada gringa ni dependo de grupos económicos ni de ADECO ni de grupos de ningún tipo de ninguna mafia soy independiente pues solo dependo de una voz de una voluntad el pueblo que se casó para siempre con la revolución del gigante Hugo Chávez y que ama a su Chávez como nunca antes yo creo lo había amado como ama este pueblo a nuestro comandante Hugo Chávez así que estamos trabajando muy en serio y como todo esto dicen los sociólogos es un constructo estamos construyéndolo con una gran visión de realidad con un gran sentido creador como decía Aquiles Nazoa con el poder creador del pueblo vamos perfeccionando el concepto del Congreso de la Patria su método de convocatoria su agenda de trabajo su forma de funcionamiento las columnas que vamos a construir por cada sector los equipos de nuevos liderazgos el nuevo liderazgo tenemos que ir al encuentro un nuevo liderazgo que está allí en las calles que está en las comunidades que representan miles y miles de compatriotas que se han forjado yo por ejemplo hoy hablé con una compatriota Jacqueline de Vargas y ella me decía hace ocho años me eligieron contra Lora del Consejo Comunal hoy soy la vocera y mi comunidad dice que asuma la cosa una mujer con seis hijos su escuela ¿cuál es su escuela política? la revolución bolivariana la lucha por sus derechos el amor esa es su escuela y ahí está como ella como Jacqueline como Ninoska que también estuvo en ese evento como Adelaida hay miles de mujeres miles de hombres de todas las edades bueno vamos a la búsqueda del nuevo liderazgo que ha ido germinando allí a la luz del ejemplo y el legado de nuestro comandante Char son 19 comisiones hasta ahora el primero de abril arrancamos ya el equipo irá anunciando a través de las redes sociales y todos los medios de comunicación bueno los distintos eventos jornadas de trabajo de reflexión y acción que vamos a tener en todo el país con todos los sectores esto va a ser una cosa impresionante todos los días ¿no? reflexión acción en la obra de gobierno reflexión acción en la construcción de las nuevas estructuras ¿no? estuvimos hablando del gran pueblo patriótico anunció que el lunes el gran pueblo patriótico en sus expresiones partidarias el PSU el PPT el partido comunista etcétera etcétera bueno su mesa de partidos se va a reunir con compañero vicepresidente Aristóbulo Isturi y vamos a sostener una reunión para tomar un conjunto de propuestas una agenda que viene proponiendo el gran pueblo patriótico tanto a nivel gubernamental como del congreso de la patria bienvenido todo el pueblo patriótico todos los partidos y movimientos políticos me dicen aquí en la reunión que algunos partidos incluyendo el PSUV dicen que el congreso de la patria es algo antipartido y dicen algunos movimientos sociales y colectivos que el congreso de la patria es un congreso más del partido es natural que haya en un proceso que se está construyendo que haya visiones distintas ¿verdad? no voy a decir la expresión aquella porque cae muy mal fatal decirla aquí ustedes saben cuál es pero el congreso de la patria tiene que ser la más grande y hermosa expresión de participación y amor y pasión patria de todos los movimientos sociales de todos los movimientos políticos pero sobre todo del pueblo de a pie del nuevo liderazgo que ha surgido al calor de estos meses y estos años duros de la revolución bolivariana esa es la convocatoria a todos vean ustedes querido compatriota donde está quien quiere besar busca la boca dice ¿verdad? Arcilia dicen por ahí ¿verdad? ¿tú estás de acuerdo con ese dicho? totalmente o parcialmente 50 y 50 bueno quien quiera ser patria que busque los caminos que venga a participar extendemos nuestros brazos un gran diálogo sí querido Papa Francisco un gran diálogo social sociocultural político pero no con las viejas élites podridas y corruptas no con el pueblo que trabaja que ama que quiere que hace y que tiene que ser el protagonista fundamental de los procesos de renovación de revolución y de renacimiento del bolivaranismo de renacimiento del chavismo que ya lo vemos en el horizonte transitando las dificultades que nos toca estamos a prueba estamos a prueba podrán más las dificultades o el pueblo yo ya sé cuál es la respuesta podrá más la voluntad del pueblo de Bolívar que es el pueblo de las dificultades del pueblo de Chávez que es un pueblo que se crece y se supera a sí mismo aquí están las comisiones Aristóbulo perdón Diosdado cuando voy a decir Diosdado digo Aristóbulo cuando voy a decir Aristóbulo digo Diosdado es lo mismo los negros del oriente comisiones fíjense ustedes atención el hermanito menor dice Aristóbulo por aquí comisiones ¿verdad? Héctor Rodríguez compañero coordinador del comité promotor aquí están ustedes han visto están compañeros compañeras del comité promotor Aristóbulo Isturis compañera Isis Ochoa compañero Freddy Ñañez de la cultura venido preparando el congreso de la cultura muy pero muy importante convoco a todos los sectores de la cultura para las deliberaciones los debates y la agenda de acción en lo que son las jornadas de liberación de independencia cultural de consolidación de la nueva identidad de la nueva venezolanidad y de asumir los retos que hoy tenemos en la defensa de nuestros valores de nuestra cultura de nuestro derecho a la alegría de nuestro derecho al amor y a la independencia compañera Lorena Freites que ustedes saben militante de colectivos populares sociales de Tío Nel Fuerte pero además tiene responsabilidad como ministra del poder popular de la agricultura urbana tremenda tarea eso debería estar en la agenda de todos los congresos que vamos a hacer agricultura urbana compromiso acciones dificultades soluciones está el compañero Adán Chávez Fría han dicho que se incorpore al comité coordinador y promotor del congreso de la patria Adán Coromoto Chávez Fría querido hermano y camarada Adán saben ustedes viene dirigiendo el instituto del pensamiento político del comandante Hugo Chávez con nuestro hermano Farruco Sexto también aquí camarada Farruco tiene haciendo un trabajo extraordinario así que les dije a los dos que se incorporaban muy activamente en los equipos coordinadores nacionales del congreso de la patria para que todo el trabajo que ellos vienen haciendo llegue por todas las redes a todas las bases del congreso de la patria a todos todos los sindicatos movimientos sociales comunas círculos colectivos VCH llegue 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 a todos los estados para multiplicar el mensaje del comandante Chávez que tiene tanta fuerza y vigencia igualmente tenemos aquí al padre Numa Molina que está coordinando la comisión de cultos y religiones hermanos a la compañera Jacqueline Faría está coordinando el equipo de nuevo tejido social llamado así a la compañera Erika Farías que está coordinando la comisión de nueva forma de lucha muy bien al compañero Ernesto Villegas Poljap tremendo programa de Ernesto vale siete preguntas ustedes lo vieron el lunes hubo bueno con Tamara Adrián es que se llama Tamara Adrián lamentablemente odia el chavismo pero las luchas por las cuales ella lleva adelante su causa son las causas del chavismo Tamarita estás equivocada de causa es lamentable porque ustedes saben donde hay homofobia y desprecio a la comunidad LGTB en la ultraderecha son misóginos primero y desprecian la diversidad sexual del ser humano la desprecian de tajo bueno desprecian cualquier diversidad porque en esencia es una posición fascista yo vi que ella tiene una contradicción entre su ser que busca la igualdad y un no ser que tiene que odia a Chávez al chavismo un odio irracional las respuestas que dio sobre la ley criminal son irracionales irracionales ahí faltaron unas repreguntas porque ella dijo no que a nueve lo mató tal a nueve tal de donde saca usted eso de fiscal y juez mintió pues pequeño comentario pues de este extraordinario programa lo recomiendo siete preguntas con Ernesto Villegas Ernesto está con un equipo mañana tienen una reunión nacional muy importante seguramente vamos a participar de esa reunión de comunicación e información la batalla comunicacional la batalla por la verdad Diosdado cabello rondón igualmente está la compañera María Rosa Jiménez encargado del Congreso de las Mujeres la compañera María Carmen Maricarmen Moreno encargada de todo el tema metodológico y de agenda hizo buenos aportes ahorita para que superemos algo que ha dicho Maricarmen el eventismo que es el pote de humor el eventismo hacer un evento por evento y otro y otro y otro todo lo que hagamos tiene que ser de verdad y todas las jornadas de trabajo tienen que ser con resultados concretos que mejoren la vida del pueblo que mejoren el país que creen más conciencia que generen en nuestro pueblo nuevos valores en lo pequeño la acumulación de jornadas reales y victorias pequeñas va generando el sustrato y la fuerza de lo grande nosotros lo vivimos ¿verdad? Adán Pedro Carreño compañero Silita Elías lo vivimos fue la acumulación de las fuerzas aquellos años 94 95 96 97 creer en la gente creer en la plaza creer en la palabra y motivar 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 hasta que creamos la gran motivación que canalizó la fuerza de la revolución creamos en nosotros mismos y creamos en el pueblo hasta aquí la compañera canciller del congreso de la patria Nora Delgado de virongo para el mundo no, tú no eres de virongo Tapipa 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 el pueblo de los tres golpes Tapipa bueno, ella encabeza la comisión internacional Nora que han estado llevando la verdad al mundo a pesar de la censura mundial de los medios sobre la verdad de Venezuela igualmente está el coordinador de la comisión de cultura e intelectualidad compañero Ali Alejandro Primera cantor trovador y militante de la vida y la verdad camarada igualmente la coordinadora del congreso de la juventud los estudiantes y los deportistas Robeza Poleo querida hermana compañera tiene cara de que está haciendo mucho trabajo tiene cara porque tiene los ojos hinchados que no duerme la cara le cambia a uno la compañera Aloha Núñez estuvo recientemente Aloha en Madrid una líder indígena en Madrid temblaba la derecha madrileña cuando llegó Aloha por allá con la verdad de Venezuela Rajoy se escondió Rajoy estuvo tres días escondido no se sabía dónde estaba cuando supo que estaba allá la comisión venezolana y eso que fueron sin lanza fueron en son de paz Rajoy bueno igualmente el compañero Will Rangel camarada de la Federación Petrolera presidente de la Central de Trabajadores incansable trabajador luchador hermano compañero Daniel Aponte jefe de la comisión de movilización aseguramiento logístico la compañera Ilenia Medina quien bueno es el enlace coordinadora del congreso de los partidos políticos que también va a tener un congreso en el marco de este gran movimiento del congreso de la patria próximo lunes una reunión preparatoria con el vicepresidente ejecutivo Isturiz Almeida compañero Andrés Eloy Méndez jefe de la comisión de organización mucho decir Andrés Eloy organizar organizar esta fuerza nuevos métodos organizativos de enlace de encuentro de coordinación ahora con las redes sociales la organización siempre está vinculada a la comunicación a estar bien informado a estar orientado todos los días a toda hora compartir y crear redes de comunas de trabajadores de mujeres de jóvenes de intelectuales de cultores imagínate toda esa tremenda red eso solo lo tiene la revolución es nuestro poder es nuestro poder para ir a una nueva etapa de recuperación de las mayorías nacionales de recuperación del poder popular sobre la base de la recuperación y la victoria sobre la guerra económica objetivamente nosotros somos muy objetivos sabemos donde estamos parados y esta revolución va a demostrar su capacidad para superarse a sí mismo y superar las dificultades y las adversidades que estamos enfrentando no es lo mismo llevar el barco con viento de 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 popa a 100 dólares el barril y con la colaboración de los maquinistas que llevar el barco con viento de proa en contra lo vamos a llevar en medio de la tormenta y vamos a ir consiguiendo los caminos y la orientación para que el poder popular se revitalice conquistar las nuevas mayorías y que quede como una historia ramos alup y toda su banda es un compromiso los vamos a salvar de ellos ustedes verán esa oligarquía que amenaza al pueblo venezolano esa oligarquía criminal ustedes verán será derrotados uno detrás de otro ustedes verán es un compromiso Carmen Meléndez querida almiranta almiranta de la lucha del combate de la lealtad almiranta está coordinando congreso de la patria de los militares en situación de reserva activa militares bolivarianos de la patria Carmen Meléndez eso va viento en popa va muy bien compañero Francisco Torrealba miembro de otro equipo de trabajo de formas de organización compañero Pedro Calzadilla que está llegando de Rusia de Rusia está llegando con este libro que nos manda de regalo el coronel coronel José Escalona Briseño militar venezolano que hizo esta investigación Francisco de Miranda en el imperio ruso historia gráfica hizo una descripción extraordinaria maravillosa día por día mes por mes desde que Francisco de Miranda llegó a Rusia cada paso consiguió datos originales en cada ciudad en San Petersburgo en Moscú es realmente una maravilla solamente de aquí podría salir bueno una serie de documentales Freddy la vida de Francisco de Miranda bueno es difícil conseguir en el mundo una vida tan llena de grandes acontecimientos en toda su historia como vivió el siglo XIX XVIII primero y luego el siglo XIX en el centro del huracán de la revolución francés de la revolución de independencia en Washington en los Estados Unidos de las 13 colonias luego se movió en Londres en Moscú y luego aterrizó en Venezuela y estuvo en la primera república este año se cumplen 200 años de la muerte y desaparición física de Francisco de Miranda en Cádiz 200 años 200 años y vamos rumbo al tricentenario ya del nacimiento de Francisco de Miranda agradecemos a Pedro Calzadilla el trabajo que hizo en Rusia junto a la profesora Carmen Borges y bueno estas son las comisiones William Hellen organización Luis Quintana la juventud venezolana Andreina Tarazón también del equipo de organización y invitados a los diputados Héctor Rodríguez coordinador general del comité promotor Víctor Clar Pedro Elías Carreño Don Elías Agua Milano Darío Vivas y Ramón Lobo bueno todo un equipo de trabajo compañero camarada y hermano Diosdado Cabello Rondón estamos cerca ya de que dentro de hora y media será ya 31 de marzo y con el 31 de marzo Diosdado vamos a conmemorar mañana jueves 31 de marzo desde Haití y desde Venezuela los 200 años de la expedición de los callos 200 años 31 de marzo 1816 que nuestro libertador Simón Bolívar arrancó su ruta compleja de altos y bajos de avances y retrocesos de derrotas 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 y victorias 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 pudiéramos decir lo que estábamos conversando ayer Diosdado que la ruta de Bolívar hacia la gran victoria suramericana arrancó un 31 de marzo de 1816 fue el día del inicio de la nueva etapa de la tercera república bolivariana de la fundación de Colombia de la liberación del continente de la expulsión y derrota ¿dónde venía Bolívar? de la derrota del aislamiento del desconocimiento de su liderazgo y jefatura solo derrotado lo intentaron matar en Jamaica mataron a otra persona que estaba durmiendo en su hamaca cuando vino aquel muchacho Pío a asesinarlo apuñaleó a alguien que estaba en la hamaca de Bolívar y no era Bolívar ¿cuántas cosas pasó Bolívar y nuestro pueblo? destruida Venezuela los ejércitos dispersos derrotados y Bolívar un 31 de marzo de 1816 comenzó la larga marcha la larga marcha que culminó en la cúspide de su victoria el Congreso de Panamá junio 1826 10 años de un ciclo el más grande de la historia de las más grandes de la historia de América el ciclo bolivariano de la Tercera República que arranca un día como mañana viernes 31 de marzo Diosdado Cabello Rondón y mañana lo vamos a conmemorar en los mares del Caribe en Haití en Venezuela y llamo a toda la juventud venezolana sobre todo a los estudiantes a los profesores a los maestros a los pastores a los curas a todos recordemos a Bolívar y asumamos Diosdado compañeros asumamos el espíritu de victoria de Bolívar ese espíritu indoblegable frente a las dificultades a mal tiempo a mal tiempo espíritu de hierro que nadie baje la cara que nadie baje los hombros que nadie se deje confundir a los traidores que se vayan se secarán y nosotros sigamos nuestro camino igual que Bolívar superemos a nosotros mismos superemos las dificultades e iniciemos como inició el Libertador hace 200 años un ciclo virtuoso de acumulación de virtudes de fuerza y de victoria para eso en el Congreso de la Patria por eso quería compartir un rato querido camarada Diosdado Cabello Rondón no sé si tienes algún comentario Diosdado alguna pregunta alguna referencia quedamos en tus manos adelante gracias compañero presidente hermano saludo a todas y a todos quienes están allá en el Palacio de Miraflores no, en verdad la expectativa que se ha creado en la población venezolana con el Congreso de la Patria además presidente que eso ha generado en el mundo y creo que hay que buscar la manera nuestra compañera Nora Delgado porque el 19 de abril los movimientos de izquierda del mundo han convocado a una jornada internacional de solidaridad con Venezuela entonces creo que esto tenemos que incorporarlo al Congreso de la Patria como parte fundamental porque no solo es la lucha contra Venezuela Venezuela es ahora pero fíjense lo que está ocurriendo en Brasil lo que está ocurriendo en Argentina en Bolivia en Ecuador el imperialismo está desatado compañero presidente y como cosas curiosas son casualidades de esta vida pero que uno no debe para nada subestimar la señora que está en este momento embajadora de Estados Unidos en Brasil Liliana Ayalde era para el momento del derrocamiento del presidente Lugo la embajadora de Estados Unidos en Paraguay fíjese la coincidencia usted tuvo la oportunidad de estar en Paraguay cuando el derrocamiento del presidente Lugo esa misma señora la mandó el imperio norteamericano a Brasil a terminar la tarea que tiene aquí en Sudamérica entonces nosotros no podemos andar separados desunidos tenemos que andar hermanados solo ese comentario compañero presidente y como usted lo dijo nosotros hicimos al principio del programa aquí una reflexión sobre el tema de la unidad y de la necesaria necesaria e indispensable conciencia de aquellos de aquellas personas que dicen llamarse revolucionarios pero que a veces como que pasan un switch y se les olvidara es la unidad de la fuerza revolucionaria para tener patria y estamos seguros que vamos a vencer esa esa trayectoria o esa ese viaje hermoso que hizo el libertador Simón Bolívar de esos 10 años nos corresponde a nosotros repetirlo ahora en victoria en revolución y en socialismo aquí estamos completamente a la orden en su programa recuerde que tuvimos el programa la semana pasada el programa 100 usted estuvo en el primer programa y está invitado al que usted quiera en el momento que usted así lo lo considere conveniente salúdenme a todos y a todas los que están allá un abrazo solidario revolucionario y este es su programa con el mazo dando en las buenas en las malas y para lo que salga oportuno eso lo estuvimos conversando un rato aquí la estrategia imperial del poder blando de mi de nuestro hermano Obama como dice Fidel nos salió hermano nos quiere tanto tiene una estrategia imperial la prepotencia la arrogancia el poder blando ir por debajo moradando destruyendo hace 50 años en Brasil fue destruido moralmente primero un gran líder Joao Goulart Joao Goulart en el mes de marzo en el mes de marzo le dieron un golpe de estado 40 años después Diosdado en el año 2014 40 años ¿verdad? 64 no 50 años 50 años después la CIA el departamento de estado sacan una comunicación diciendo nos equivocamos Joao Goulart no era comunista perdón lo derrocamos pero no era comunista hace 50 años truncaron la historia popular democrática de Brasil y hubo una dictadura de 20 años de 1964 a 1985 20 años de dictadura tuvo Brasil desaparecido torturado la presidenta Dilma Rousseff es una de las víctimas de la dictadura capturada muy joven torturada y encarcelada y encarcelada durante años la presidenta Dilma el presidente Lula también yo saqué un twitter hace unas semanas en solidaridad y sacaba la foto de Lula cuando lo metieron preso y no pudieron detenerlo no van a poder detenerlo hoy no dicen que Lula es comunista ni que es terrorista hoy le hacen una campaña por corrupción es el poder blando desde Washington se ataca a los líderes revolucionarios progresistas y de izquierda para destruirlo con nuevas líneas de ataque Lula cuánto ha dado Lula a la humanidad yo quedo asombrado Aristóbulo Isturi quizá es el primer amigo que tuvo Lula en Venezuela muy pronto Aristóbulo va a visitar a Lula ya a llevarle la solidaridad personal del pueblo venezolano a Lula y a Dilma muy pronto estará ya en Brasil Lula transformó no solamente el Brasil junto al comandante Chávez y Néstor Kirchner estamos aquí en el salón Néstor Kirchner ustedes podrán ver este salón fundado por el comandante Chávez y Cristina Fernández en homenaje a uno de los gigantes de Sudamérica nuestro siempre recordado líder Néstor Kirchner Chávez Lula y Kirchner cambiaron el continente y el imperialismo cree que nosotros somos sus vasallos y debemos ser sus esclavos el imperialismo quiere reesclavizarnos otra vez recolonizarnos reconquistarnos y pusieron el poder blando a dar golpes de estado el primer golpe de estado contra Zelaya en Honduras entonces se decía entonces no si Obama cómo va a dar un golpe de estado se decía bueno ya los documentos desclasificados están muy claros cómo dieron el golpe de estado quién lo dio cómo el embajador gringo dio las órdenes todo en Honduras lo mismo el tema de Paraguay que tú tocabas y así por el estilo trataron de derrocar y matar al querido hermano presidente Correa desestabilización contra Evo y a nosotros ni se diga pues las enfermedades comunes las enfermedades extrañas y comunes del comandante Chávez de Lula de Dilma de Lugo la muerte de Kirchner repentiva bueno es el imperio y ahora han decretado el derrocamiento de la presidenta Dilma y quieren llevar a Dilma fuera de la presidencia de manera ilegal y llevarla a la cárcel esos son los planes de la derecha y del imperialismo del gobierno de Obama así lo denuncio desde Venezuela son los planes de ellos peligrosos estos meses finales del gobierno de Obama y ese es el legado que va a dejar al final un legado anti latinoamericano un legado antipopular un legado lleno de caos de violencia de terrorismo ¿qué mundo deja Obama? un mundo lleno de terrorismo de violencia de divisiones de destrucción de muerte en Libia de muerte en Siria de muerte en Irak de muerte en Afganistán en Pakistán y hacia América Latina tratando de destruir lo que tanto costó construir el camino de la democracia el camino de las corrientes populares ustedes saben que trataron de utilizar en un tiempo el liderazgo de nuestro hermano Lula contra la revolución bolivariana entonces decía hay una izquierda buena y una mala la mala Chávez la buena Lula yo fui testigo septiembre 2007 de una reunión Chávez y Lula y dijeron bueno a partir de hoy vamos a andar así juntos vamos a hacer reuniones trimestrales hicieron más de 20 reuniones trimestrales para acabar con esa campaña pues somos hermanos Lula yo fui testigo de eso como canciller ahora uno ve la mediática mundial Diosdado y con esto cierro este comentario no ve la mediática mundial yo me meto en internet yo me meto y busco toda la prensa española Lula 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 corrupto Lula los que antes decían que era la izquierda buena CNN en español Lula Lula la prensa Miami Herald Lula 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 la jauría mediática mundial se puso un objetivo destruir a Lula para recolonizar y reconquistar Brasil y están despertando un gigante Venezuela no va a dejar solo a Lima y a Lula ni va a dejar solo al pueblo brasileño la Venezuela bolivariana y revolucionaria sabrá estar a la altura de las circunstancias si en Brasil se da un golpe de Estado sabremos estar a la altura de las circunstancias que la historia nos ponga en este combate por la independencia y el derecho a la vida de América Latina y de Caribe bueno me estaba recordando aquí nuestro querido vicepresidente incansable va a ser las once de la noche el gran maestro Aristóbulo Isturi general en jefe del magisterio venezolano compañero Aristóbulo este hoy se dio un hecho histórico en Venezuela hemos participado en varios eventos pero participamos en un evento histórico que fue el inicio de los diálogos para los procesos de paz entre el ejército de liberación nacional LLN guerrilla colombiana y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos realmente eso nos llena de esperanza en la búsqueda de los nuevos caminos de prosperidad de paz de justicia de igualdad no solamente en Colombia sino en todo el continente es una gran causa de todos y así la asumimos así la asumimos Colombia debe saber que Venezuela la va a acompañar en todas las circunstancias el gobierno bolivariano revolucionario chavista y socialista que preside acompañará a Colombia en todas las circunstancias hasta que se concrete la paz con la FARC con el LLN y con todos los factores con los cuales hay que construir la paz la paz en Colombia es la paz nuestra es la paz en Venezuela es la paz en la tierra de Bolívar somos la tierra fundada por él somos la patria grande así que nos sentimos muy contentos de haber compartido haber recibido aquí en Caracas las delegaciones del gobierno de Colombia de la guerrilla del LLN y deseamos el mayor éxito la mayor paciencia y la mayor capacidad para encontrar los caminos definitivos de la paz colombiana hay muchas cosas más que agregar pero bueno nos vamos a seguir saboteando el programa Dios dado hoy es miércoles ¿verdad? miércoles miércoles el miércoles próximo 6 de abril hacemos un programa conjunto pues ¿ah? ¿sí va? sí va aprobado camarada Dios dado que Dios te bendiga pues que te proteja hasta la victoria siempre gracias a toda Venezuela gracias